La Seferita de la Esperanza presentan el sorteo Loto. Jugadores agradecemos su fiel sintonía en un sorteo más de Loto, en donde eligen sus juegos favoritos y cambiamos su vida por completo. Les saluda Eloisa junto con Helen, hoy martes 19 de marzo del 2019, ya son las 9 en punto de la noche. Queridos jugadores, que alegría poder compartir con ustedes en un sorteo más, esta es la tercera oportunidad del día. ¿Qué les parece si iniciamos nuestro sorteo conociendo los tres números millonarios para Pega 3 y su jugada millonaria junto a Malubi? Hola queridos jugadores, ha llegado el momento de ganar un millón de lempiras con la jugada millonaria de Pega 3. Pero antes déjenme presentarles a los observadores externos, quienes se encuentran aquí en cada uno de nuestros sorteos para ser testigos de la transparencia de nuestros juegos. Ahora sí, preparen su boleto porque vamos a conocer el primer número favorecido. Y este es 85, segundo número ganador, 49, tercer y último número, suerte, 65. Repito una vez más los tres números seleccionados en esta noche, 85, 49 y 65. Felicidades. Y porque dos números son la mejor opción, premiados es su elección. Jugadores atentos todos con su jugada en mano, conocemos el primer número premiado de la noche. Veamos su primer dígito. Cuatro, segundo dígito. Seis, primer número premiado, 46. Conocemos a continuación nuestro segundo número premiado y su primer dígito es... Nueve, segundo dígito. Cero, segundo número premiado, 90. Los dos números premiados para esta noche, 46 y 90. Felicidades. Amigos, llegó el momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria y ganar hasta 60 veces su inversión. Pero antes de conocer el número afortunado, le muestro que nuestras dos máquinas ya están listas con sus 10 esferas en el orden del cero al nueve. Aliste bien su boleto. ¿Qué dirá su suerte en esta linda noche? Conoceremos el primer dígito seleccionado. Cero, segundo dígito. Cinco, el número ganador para la diaria es el 05 con su símbolo de sueños embarazada. En el cuadro del cuerpo lo podemos ubicar en la chimpinilla izquierda. Otros números que lo relacionan 75 y 60. Carta astrológica Sagitario. Ahora conoceremos el número ganador para más uno. Atentos. Y ese es el uno. Bueno, reitero el número ganador para la diaria 05 embarazada y para más uno, 05 más uno. Muchas felicidades. Bueno, chicas, nos despedimos en esta noche esperando que hayan sido muchos los felices ganadores. Hoy, 19 de marzo, enviamos un especial saludo a todos los padres hondureños. Padres ejemplares que con su esfuerzo diario ayudan a construir un mejor país y son un gran premio para sus familias. Felicidades, padres, porque su presencia nos da confianza. Recuerden participar en nuestras dinámicas a través de redes sociales. Nos pueden encontrar como Loto Honduras en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias a todos por su fiel sintonía. Muy buenas noches. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.